Bienvenidos a la Biblioteca del Congreso Nacional. Estamos en la sede de Valparaíso de la Biblioteca del Congreso. Hoy en el marco de las actividades de difusión, de vinculación ciudadana que desarrolla la Biblioteca, dando a conocer a la opinión pública, reflexión y conocimiento sobre materias relevantes del ámbito político y desde la mirada parlamentaria, estamos centrados en el ámbito de las relaciones internacionales, de la diplomacia parlamentaria, que son ámbitos donde la Biblioteca presta asesoría a ambas cámaras del Congreso Nacional y en ese sentido queremos tener una conversación el día de hoy con el senador José Miguel Insulza. El senador José Miguel Insulza es un político de destacada trayectoria y de participación en la vida política nacional durante las últimas décadas, ha tenido cargos de alta responsabilidad en el Poder Ejecutivo Nacional, en varios ministerios durante más de una década y posteriormente, también durante una década, ha cumplido un rol muy destacado en una organización internacional de gran relevancia y prestigio en nuestro continente como es la Organización de Estados Americanos. En ese sentido, y dado que actualmente nos acompaña, ya ocupando un rol como senador por la región de Ariquipan y Nacota, queríamos conversar con él para desde su mirada abordar algunos temas de la realidad internacional que son particularmente atingentes a este momento. Senador, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad y estoy a su disposición. Dígame nomás lo que íbamos a conversar. Bueno, en primer lugar, como comentaba anteriormente, dado que usted ha tenido un recorrido en el ámbito del Poder Ejecutivo en el ámbito de los organismos internacionales y es la primera ocasión en la cual está integrando el Congreso Nacional, en este caso el Senado de la República. Queríamos conocer sus primeras impresiones en estos ya primeros seis meses y sobre todo en el ámbito de su trabajo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Claro. Bueno, mire, mi experiencia en la Comisión misma de Relaciones Exteriores del Senado ha sido muy buena, ¿no? O sea, creo que los parlamentarios conocen su oficio, saben lo que tienen que hacer. Eso en general se ve también en la sala. En las intervenciones. Y al mismo tiempo, han pasado, hemos pasado rápidamente las cosas que había que pasar. Y déjeme decirle que, dado que al principio existe una cierta demora en que lleguen los proyectos del Ejecutivo, yo me atrevería a decir que casi la mitad de las cosas que se han pasado por la sala de la que ha senado han tenido que ver con las relaciones internacionales, por lo tanto hemos tenido una alta productividad también. Sin ir más lejos, hoy día nos vamos a reunir precisamente a tratar un nuevo proyecto de modificación, de profundización del Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, que como la había dado muchas vueltas, yo firmé el año 1996. Y también hay otra serie de asuntos que están ahí pendientes, ¿no? Ahora, yo creo, sin embargo, que hay que buscar una forma en que los temas de relaciones exteriores sean mejor conocidos y más discutidos en el primer país. Y estamos por muy por sentado, muy por sentado que tenemos un plan consenso nacional en materia política exterior. Y de repente, algunas veces uno escucha declaraciones en la Cámara, en el Senado, o incluso en la opinión pública o por parlamentarios, que los llevan a preguntarse si no sería bueno que discutiéramos exactamente en qué consiste ese consenso, porque a veces se cumple poco. Pero en fin, en todo caso muy satisfactorio ha sido. Bien. Respecto a esos temas que usted comentaba, que generan gran consenso nacional, hay uno que efectivamente es un tema que genera unidad y que se ha tratado como política de Estado y que tiene que ver con las controversias limítrofas que se han judicializado en el Tribunal de la AIA. Pero en particular uno que estamos a puertas de que tenga una resolución. Así es. Y que efectivamente va a tener una importancia en la política exterior del país en los meses venideros y particularmente que es un tema central en la agenda bilateral de las relaciones con Bolivia. Me refiero al caso de la pretendida obligación de negociar. Claro. Yo creo que efectivamente, yo calculo que el fallo debería salir en septiembre, además está atrás en octubre. No olvidemos que en Europa, donde funciona la corte, es verano en este momento. Por lo tanto, solamente por ahí por el 15 de septiembre la corte se va a estar reuniendo de nuevo. A lo mejor el primer fallo que sacan es el de Chile y Bolivia. Puede que demore un poco más. Y yo creo que eso ahora, sin embargo, no creo yo que eso vaya a concluir los problemas que tengo que tengamos con Bolivia. Me voy a explicar. Yo, como usted sabe, fui agente de Chile durante un año, durante el cual redactamos la memoria, la contramemoria, la respuesta a Bolivia. Bueno, de todo lo que yo vi en ese período y de todo lo que vi después y de los alegatos de nuestros abogados en La Haya hace algunos meses, inmediatamente después de instalado el actual gobierno, yo llegué a la conclusión de que en realidad desde un punto de vista jurídico no existe ninguna forma en la cual el tribunal pudiera determinar que Chile tiene una obligación pendiente con Bolivia. Y por lo tanto, es probable que así lo diga. Claro, puede también decir que sin perjuicio de no existir esa obligación, existe una norma general en el artículo 3, si no me acuerdo que el artículo 3º, 2º o 3º de la Carta de Naciones Unidas, que dice que la controversia entre países se resuelve sobre la base de la negociación. Y que todos los países deben estar dispuestos a negociar, etc. Y bueno, la Corte de pronto podría hacer alguna alusión a eso y decir, mire, si bien no existe ninguna obligación, pues sería bueno que negociaran, que conversaran de nuevo. Yo creo que con eso le va a estar Evo Morales. O sea, la Corte podría incluso decir más cosas que esa, pero con esa le va a estar Evo Morales para decir, ya, tienen que negociar conmigo. Y con eso tener municiones para tratar de reelegirse una vez más. Entonces, creo que el tema no se termina. El tema no se termina y yo creo que sería bueno que después de esto tuviéramos la posibilidad de mejorar nuestras relaciones con Bolivia de una manera más clara. Una vez que esté aclarado lo de la Haya, porque por lo menos, y aquí me pongo como el tercer sombrero de la mañana, que es el de Senador por la región de Ariqui y Parinacota, en esa región repercute muy fuertemente los problemas que hay. Ojo, no hay, usted sabe, una región étnicamente muy mezclada, interdependiente completamente con Bolivia y con Perú, la ciudad más cercana es Tacna. Tacna está a menos de, a más de, a más de, a decir, a una distancia pequeña comparado con Inquique, que está a unas tres horas de distancia. Entonces, nosotros necesitamos, y en la vida de Ariqui esto repercute en temas concretos. Por ejemplo, tenemos un oleoducto que nosotros construimos para Bolivia ya por los años 50, que se ubicó en las afueras. Y un terreno que estaba al día, o que estaba también en una zona periférica, pasó a ser el terreno sustitutivo, en el caso que fallara el primero. Felizmente no ha fallado nunca hasta ahora, no se ha ocupado jamás. Bueno, ese terreno que no se ha ocupado jamás hoy día aquí en el centro de Arica, en el centro-centro, o sea, como poner una cancha de fútbol en la Alameda de Santiago o alrededor de la Plaza Sotomayor acá. Bueno, y naturalmente dos países absolutamente con buenas relaciones dirían, oye, cambiemos esto, la realidad tiene un sentido, además nos queda más cerca de otro camino que tenemos entre Chile y Bolivia, pongámoslo en otra parte. Y nosotros, por cierto, costearíamos eso, ¿no?, como costeamos lo anterior. Pero no se puede porque inmediatamente el gobierno boliviano dice que estamos tratando de llorar el tratado, pues. Estamos tratando de no cumplir nuestras obligaciones. Dicho sea de paso, el sitio central también debería ser movido porque también ya quedaba dentro de la ciudad. Entonces, cuando uno le habla a los habitantes de Arica y Paginacota, el tema de Bolivia, está hablando de cosas materiales que tienen que ver con su vida. De la vida cotidiana. Tienen que ver con el puerto, tienen que ver con los caminos, tienen que ver con el tráfico, tienen que ver con la estructura de la ciudad, etc. Así que creo que tenemos ahí un problema que va a durar algún tiempo. Y yo no voy a dar... Y el gobierno boliviano va a persistir en eso y nosotros persistiremos en nuestra negativa. Lo cual es importante considerar el término política exterior, por lo tanto, como un tema permanente. Después lo voy a llevar justamente a este tema de la realidad, de la relación Bolivia-Chile en los espacios transfronterizos, digamos. Claro, por cierto. Que es la realidad que se ve mucho, evidentemente, en Arica. Claro, con mucho gusto. El 80% del comercio marítimo boliviano sale por Arica. Por Arica y Atofagasta, entonces, imagínese usted. Pero, aprovechando también el rol que tuvo, como dice usted, los distintos sombreros, pero el rol que tuvo como agente el periodo que estuvo un año como agente, que fue justo después de que se terminó el incidente de la excepción preliminar y se presentó la contramemoria. Primero, una valoración del contexto en el cual se presenta la demanda. Es decir, ¿qué elementos usted recuerda o destacaría del contexto de política interna boliviana o de la relación bilateral que desemboca un poco en la presentación? Bueno, muy pertinente eso porque yo creo que tiene todo que ver. El año 2009 se aprobó la constitución boliviana. La nueva constitución que el presidente Morales tuvo mucha dificultad en sacar. Y esa constitución tiene un artículo, un artículo raro, que habla del territorio marítimo boliviano y la defensa del territorio marítimo boliviano. Nunca dice, o sea, si usted dice el territorio de Chile es este, usted dice que ir al sur, a tal parte, al norte, a tal lado, al este y al oeste. No, aquí no dice dónde está el territorio marítimo boliviano. No lo demarca, por así decirlo. Solamente habla del territorio marítimo boliviano, que es una obligación sagrada de todos los bolivianos, todas esas cosas. Bueno, y luego un artículo transitorio le concede cuatro años al presidente de la República para desahuciar, para denunciar todos aquellos tratados que sean contrarios a la soberanía de Bolivia. En ese momento, curiosamente, se le dio poca a poca atención a esto, porque Bolivia tenía muchos cuestionamientos en temas de inversión extranjera y hay un tribunal, que es el tribunal del CIADI en el Banco Mundial, que a mí no me gusta mucho tampoco, lo confieso. Entonces, se decía mucho que tenía que ver con eso, que se iban a salir del CIADI. No, no. A los pocos años, naturalmente, Evo Morales trató de cumplir su compromiso y, efectivamente, vio que no había mucha disposición a ayudarles a crear el territorio marítimo de Bolivia, porque no estaba en ninguna parte. Y, por lo tanto, entre denunciar el Tratado de 1904, que es lo que él quería, él ha dicho, yo quería denunciar el Tratado de 1904, pero me dijeron mis abogados que no era lo mejor. Él decidió hacer esta demanda. Y, acto seguido, su tribunal constitucional declaró que esta demanda satisfacía el requisito del artículo transitorio. O sea, esta demanda tiene un origen estrictamente interno. Las necesidades del presidente Morales, él ya ganó en el sentido de que se desembarazó de la obligación constitucional de reivindicar el territorio marítimo de Bolivia. Y, por lo tanto, tiene mucho que ver con la política interna de ese momento, el surgimiento. Y ahora tiene que ver con la política reelectoral del presidente Morales, que finalmente tiene todo, si las encuestas dan a otra persona, como primero en las encuestas, y él tiene todas sus fichas puestas, en algún buen resultado en la Haya o en poder seguir exigiendo después de la Haya. Muy interesante, porque yo, en general, en la prensa, tampoco chilena, no he escuchado, generalmente, que se haga referencia a esa dimensión jurídica interna. Está en la memoria nuestra, en la contramemoria nuestra está. Claro, pero se hace mucha referencia al tema político, pero justamente poner en juego los dos elementos, lo jurídico y lo político... Hay cosas que son curiosas en esto de los alegatos, yo le confeso que yo no tengo gran experiencia en los tribunales, no en la Haya, pero fíjense, hay cosas que son argumentos muy buenos, y que nunca se mencionan casi. Tal vez por asuntos diplomáticos, por otras razones. Este es uno que se mencionó finalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se denuncia por parte de Bolivia el Tratado de 1904, como una cosa terrible, una imposición de Chile, etc. Bueno, hay el Tratado de 1903, pues. El Tratado de 1903 lo abrimaron con Brasil, como un chico que es de Petrópolis, si no me equivoco, o alguna otra ciudad conocida, y con otras palabras, con otras palabras, dice más o menos lo mismo que el de 1904. O sea, le cambia a Brasil acceso al Amazonas por excepción de territorio. Esta parece haber sido una política de los liberales bolivianos de la época, que decían, mire, si no tenemos acceso al mar, ¿para qué queremos reivindicarlo? Tengamos acceso al mar. Y los que no pueden dar acceso al mar son los países que están instalados al lado del mar, y al lado del río, en este caso, al lado del Amazonas, ¿no? Entonces, lo curioso es que eso, yo insistí mucho en que había que mencionarlo en la memoria, y finalmente se mencionó, algo se dijo, pero a mi juicio no lo suficiente. Entonces, de pronto, los argumentos jurídicos, a ver, para no exacerbar otros ánimos. La verdad es que el conflicto bélico, que fue un conflicto bélico, que dio lugar al tratado de 1903. Yo tengo un libro de este grueso, de Historia de Brasil, y no figura. No sale ahí, no hay referencia. De hecho, no se menciona como uno de los grandes conflictos. No se menciona en absoluto, ahora, el conflicto fue de los colonos brasileños en contra del Estado boliviano. El balón de Río Branco, famoso personaje de la época, se lavó absolutamente las manos, y apoyó lo que habían hecho un grupo, un grupo bastante grande, varios miles, de colonos brasileños que se habían apoderado de ese territorio. Los bandeirantes, o la tradición de los bandeirantes. Probablemente, sí, algo parecido. Y, vinculando los jurídicos y los políticos de vuelta, pero del lado chileno, ¿cómo ve usted, en términos de Derecho Internacional, la reacción chilena? Es decir, el recurrir a la excepción preliminar. ¿Cómo lo valoran en este sentido? ¿Había, en términos de Derecho Internacional, otras opciones igualmente acertadas? Mire, primero, después de la batalla somos todos generales. Yo no estaba, en ese momento yo estaba en la OEA, cuando eso ocurrió. Yo creo que todavía estaba en la OEA, si no me equivoco. Estaba a punto de irme ya. Y la verdad es que, a mí no me gusta mucho fallar, algo consiguió la excepción preliminar. Digo, sobre todo, teniendo en cuenta lo que resuelve. Aquí hay dos cosas de ver las cosas. Uno, la excepción preliminar decidió dos cosas que para nosotros eran fundamentales. Dijo que el tratado de 1904 estaba plenamente vigente y que declara en la sentencia que el gobierno de Bolivia ha aclarado que no está haciendo cuestión de ese tratado. Eso es bien importante. Y segundo, señala que el tribunal va a decidir si existe o no una obligación, pero no va a decidir cómo y cuándo se cumple. Entonces, eso es bastante importante. Pero al mismo tiempo, claro, la imagen internacional es que Chile haya perdido y Bolivia haya ganado. La imagen nacional. Al resto del mundo, entre otras veces, esta cuestión no le importa tanto como lo pretenden decir algunos en Bolivia y en este país. Pero la imagen que se creó fue que efectivamente había una derrota y yo creo que eso no fue positivo. Ahora, alternativas que existían, alegarlo en el juicio del fondo. Somos abogados los dos, finalmente sabemos que a los jueces no les gusta mucho que les nieguen su jurisdicción. Además, una cosa que me decían en el primer año de derecho es que cada tribunal fija su propia jurisdicción. Si le toca o no le toca fallar una determinada cosa. Así que es un tema a mi juicio ambiguo. No sé qué es lo que habría hecho yo en esa circunstancia. Que dicho sea de paso, fue promovida desde este Congreso. Ser gobierno no tenía mucha intención de presentar la elección de la excepción preliminar y fueron parlamentarios los que de alguna manera lo exigieron y lo plantearon como una cosa muy de la incidencia. Yo tengo una lectura muy personal y sin mayor estudio, pero intuición. que precisamente Chile utiliza la excepción preliminar en el caso de Bolivia porque no lo había usado en el caso de Perú. Claro, claro. Es un tema político interno. Ahora, en el caso de Perú, si se hubiera usado, a lo mejor no habríamos tenido mucha diferencia, porque nosotros en lo medular, nosotros ganamos el juicio con Perú. En lo medular, los tratados de pesqueros de los años 50 fueron considerados válidos como límite entre Perú y Chile, pero el tribunal hizo esta figura de llegar a 80 o 90 millas nomás y después bajar a hacer, crear esta rara frontera que sin ningún argumento sólido se reducía a las primeras 80 millas. Creo que también probablemente tiene que ver con lo que usted decía, que los tribunales generalmente o cualquier órgano o institución trata de abocarse a algunas competencias y tener un rol. Es cierto, yo también es verdad que el tribunal, el estatuto mismo, el tribunal habla de la necesidad, de la concorde, del acuerdo entre las naciones. Entonces, no hay mucha concorde cuando a uno le da con la puerta en las narices, a pesar de que el tribunal de la Haya, en muchos casos, le ha dado con la puerta en las narices a algunos de los demandantes. Eso es cierto, no es que sea un tribunal siempre conciliador, ni mucho menos. ¿Cómo incidió en la estrategia de defensa chilena el resultado de la excepción preliminar y cómo se construyó la contramemoria, digamos, con quienes participaron y cómo valora ese trabajo y ese resultado? Bueno, yo creo que fue un buen trabajo. La verdad es que cuando yo llegué y le confieso a la agencia, estaba un poco parada la cosa porque todavía no se absorbían bien los resultados de la excepción preliminar. Se armó un buen equipo, buen equipo, un equipo sólido que trabajó muy bien y hubo que construir la memoria con la claridad. Y claro que el tribunal había dicho algo que nos gustaba y es que Bolivia no había cuestionado el tratado de 1904, por lo tanto no estaba en cuestión. Y construyó una memoria que sin embargo basada en toda nuestra, gran parte de nuestra argumentación en la existencia de un tratado de límites entre Chile y Bolivia. Y decir, mire, si estos señores dicen que tenemos una obligación, ¿por dónde creen que podríamos cumplir esa obligación? Porque los límites entre Chile y Bolivia están claramente fijados en un tratado. Creo que eso quedó bien hecho. Yo creo que nuestra posición fue sólida desde ese momento y se solidificó aún más con los alegatos orales con posterioridad. La réplica de Bolivia no fue lo que nosotros esperábamos. Nosotros pensábamos que Bolivia iba a variar sus argumentos un poco sobre la base de algo que habían dicho sus abogados en el alegato de la excepción preliminar y es que la soberanía podía asumir muchas formas. Podía asumir muchas formas en los tiempos modernos, etc. Entonces, más de algunos de nosotros pensó que iba a ser aquello que se llama, lo que Bolivia, iba a decir que lo que quería era una solución tipo... Bueno, para veiarlo para el público como son las embajadas, ¿no? A uno siempre le enseñan que la embajada de Chile en Estados Unidos es territorio norteamericano. No es cierto, pues decir, la embajada de Chile, el terreno donde está sigue siendo territorio norteamericano. Lo que pasa es que existe una inmunidad sobre ese territorio. Pensábamos que de pronto ellos iban a aludir a estas nuevas formas de soberanía, etc. Pero no lo hicieron, ¿no? Ellos se mantuvieron en la línea de lo que habían planteado originalmente en la memoria. Y eso nos facilitó algo la réplica, la dúplica, porque finalmente fue una afirmación de algunas cosas que queríamos afirmar más solamente. Y los alegatos orales. Yo creo que nosotros salimos ampliamente gananciosos de los alegatos orales, pero ahí me llamó la atención que los mejores abogados bolivianos se guardaron para argumentar en torno a la Carta de Naciones Unidas. Por eso que yo pienso que podría ocurrir algo de ese tipo. Decir, mire, no. No hay, en términos jurídicos, no hay obligación. Pero sería bueno que conversáramos, ¿no? Sí, no respecto a una obligación concreta de negociar de Chile, sino una obligación general de negociar que tiene todo el Estado. La discrepancia entre los Estados se negocian. Solución pacífica, etc. Yo muchas veces cuento, por esto se lo digo a ustedes, lo cuento aquí ahora. A mí me pasaba muchas veces, cuando yo era ex-ministro de Relaciones Exteriores, después cuando estaba en la OEA también siguió eso, pero ahí la secretaria general no participaba yo. Había un debate entre Chile y Bolivia sobre el tema. Bolivia lo describía siempre en la Asamblea, en la agenda de la Asamblea. Entonces caminaba yo por un pasillo cuando ya había terminado este debate y me llevó un grupo de mis colegas que se estaba tomando un café de cancilleres. Yo ya llevaba casi cinco años como canciller, entonces era bastante conocido. Entonces me dijo, y uno me dijo, estamos conversando aquí, la verdad es que el argumento de ustedes es impecable, impecable. Bolivia no tiene nada que hacer a este respecto, no tiene ninguna cosa que decir. ¿Pero qué les cuesta? ¿No podrán arreglar alguna cosita de manera que ya este tema no lo tengamos que ver todos los años, una vez más, ¿no? Entonces ese es un riesgo, no es un riesgo. Es una cosa que tenemos que aceptar como posible, pero que no debería vulnerar nuestro derecho. Distinto sería que el tribunal dijera, sí, Chile tiene que negociar sin resultado previsto, todo lo demás. Eso sería negativo, para nuestro juicio sería negativo. En las consecuencias prácticas, no, porque significa, de fondo, decir, usted está obligado a sentarse a la mesa. Pero sería más, yo creo que sería más molesto para este país que hubiera alguna, la atribución de alguna obligación. Y sería también, en cierto modo, riesgoso desde el punto de vista de las negociaciones internacionales. Le daría al señor presidente, Bolivia, mejores argumentos que lo que le daría al que dijera no están obligados a negociar. ¿Cómo ve la perspectiva saliendo del caso, en el sentido de, una vez resuelto el fallo, esto va a descomprimir la relación bilateral, la va a tensionar más, va a permitir retomar una agenda bilateral más amplia? Bueno, va a pasar por algunos buenos y malos momentos, como ocurre en todos los fenómenos entre países que no comparten un propósito esencial. O sea, nosotros tenemos con Bolivia a los chilenos les gusta decir que tenemos un tema pendiente. No tenemos ningún tema pendiente, pero ellos piensan que irían a tener salida del mar y nosotros pensamos que no, pues. Esa es la realidad. Y le enseñan en las escuelas y todo lo demás. Y claro, eso va a crear fricciones, ciertamente, y nunca son buenas las fricciones. Pero la única posibilidad que nosotros tenemos, a mi juicio, es la contención, es mantenernos en nuestra posición permanente e intentar dialogar con Bolivia cada vez que Bolivia esté dispuesta a dialogar sobre temas concretos, sobre temas materiales que nos convengan a los dos. Por ejemplo, nosotros tenemos ya, hemos pavimentado casi todo el camino hacia Bolivia nuevamente. Hay un tramo solamente que falta, cómo mejorar el tránsito de los camiones, cómo desarrollar un puerto también como todos los puertos del mundo, un antepuerto desde el cual se puede venir a embarcar desde algo más lejos para no atochar el puerto como a esta hora. ¿Qué hacemos con los costos en que incurre? No el Estado de Chile, el Estado de Chile hace todo gratis, incluso paga algunas cosas por Bolivia, paga el almacenamiento, pero algunos costos tienen que embarcar los barcos y eso tienen que pagarlo ellos y desgraciadamente ahí hay una diferencia que no es que ellos no quieren allanarse a subidas de costos con la empresa, con el terminal portuario en realidad, con el terminal portuario Barica y lo que es peor es que el terminal portuario Barica no tiene muchas alternativas porque necesita que le paguen pues este es un negocio finalmente. Entonces, ese tipo de cosas creo que vamos a tratar de irlas arreglando de alguna manera, dialogando con ellos, teniendo siempre la mano tendida, pero al mismo tiempo sin ninguna disposición a ceder ni un pedazo de nuestro territorio, eso va a durar tiempo, la solución para mi juicio, la solución se la dio el presidente Lago, la solución del presidente Lago que propuso un puerto gasífero, un puerto gasífero en alguna zona de la región de la región de Antofagasta, no la región de Iquipa y Nacota ni de Iquique, pero también podría ser en alguna... Pero que sería un enclave. No, no, sin soberanía. O sea, ahí se retenía la soberanía sobre el medio ambiente, se retenía la soberanía de seguridad y el resto Bolivia hacía lo que le pareciera, era un arreglo por 99 años lo que él proponía, con un detalle que muestra que el presidente Lago también es abogado y es que este acuerdo se inscribió en el registro del conservador de bienes raíces de Antofagasta, o sea, no era un tratado internacional, no era un tratado internacional. Pero entonces yo pienso que caminos hay. El problema es que, claro, Bolivia no está dispuesto a aceptarlo y nosotros no hemos estado tampoco dispuestos a aceptar una alternativa, la digo aquí porque ya la proponen, y es que se diga en alguna parte que bueno, que bueno, hagamos eso, perfecto, hagamos esto sin soberanía y todo lo demás, pero Bolivia se reserve el derecho a seguir reclamando su salida al mar, ¿no? Y eso es lo que ha hecho imposible, en realidad eso fue lo que hizo imposible. Esa cláusula. Los acuerdos de enclave y cosas por el estilo, ¿no? Senador, precisamente, a cuenta de lo que estábamos hablando del caso con Bolivia, pero también de la propia disputa limítrofe marítima con Perú, han surgido muchas voces y una corriente de opinión en el mundo político, en el mundo parlamentario, incluso en el mundo académico, quienes hablan de la necesidad de que Chile se retire del pacto de Bogotá, del pacto americano de solución pacífica de controles, desde su perspectiva ya en el ámbito no solo nacional sino internacional, ¿cómo ve usted esto? Bueno, yo primero quiero hacer una cierta diferencia porque más de alguien dice como la Corte Internacional de Justicia nosotros no tenemos que salirnos de ese sistema, no, eso es imposible, la Corte Internacional de Justicia es lo que se llama un organismo principal de Naciones Unidas, está en la carta, es como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que se quiere salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que denunciar la carta de la OEA, yo no conozco ningún país que haya denunciado la carta de la Corte de la Unida todavía y espero que no sea el mío el primero entre los 193 países miembros que haga de la otra pejante barbaridad, entonces lo que se está hablando es más bien del mecanismo, no de la Corte, la Corte es la Corte que está ahí y va a seguir ahí nos guste o no nos guste y vamos a seguir con esa, ahora lo que pasa es que hay algunos países que tienen, hay tres categorías aquí, una son los países que le asignan jurisdicción a la Corte siempre, curiosamente entre esos Estados Unidos hasta los años 80, pero después del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el bloqueo del Golfo de Fonseca en Nicaragua, Estados Unidos no solamente no cumplió el fallo sino que le retiró su compromiso previo a la Corte. Si mal no recuerdo se salió incluso antes para evitar que lo juzguaran y lo juzguaron igual. No sacaban nada con eso porque está claro que el que está, está, el que sea sometido a la Corte tiene que cumplir. Bueno, entonces Estados Unidos pasó a la segunda categoría en la cual están muchos países y es que no tienen un mecanismo que los lleve a la Corte, tienen que aceptar la jurisdicción caso a caso, no la han aceptado previamente, ellos dicen nosotros, o sea, para ellos la Corte Internacional de Justicia es un instrumento, Argentina por ejemplo nunca, no está en el tratado de Río, en el pacto de Bogotá, Argentina no suscribió el pacto del pacto de Bogotá, por lo tanto si usted quiere llegar a Argentina a la Corte Internacional de Justicia tiene que tener el acuerdo de Argentina. Lo que se propone para Chile es que sea igual en el caso de Chile, que Chile acepte o no la jurisdicción. Yo creo que, mire, yo en general no me gusta que Chile se salga de los compromisos internacionales que ha asumido, parece que sería un error, dificulto que vuelvamos a tener un caso como el actual más allá de lo que sea el fallo y dicho sea de paso aunque el fallo no sea profundamente negativo nosotros no tenemos la posibilidad de decir nos salimos y eso significa que no vamos a cumplir, si no salimos tenemos que cumplir igual nada más que para las próximas veces no vamos a estar dando jurisdicción. Yo creo que ese es un tema que podemos discutir pero lo peor es discutirlo mientras se está se está entre la Corte Internacional de Justicia o sea decir mire ya ok este juez me va a juzgar pero después yo me voy a salir de él o al mismo mientras me está juzgando me voy a salir eso es un error grave. Incluso cuando Chile tiene un caso también que es demandante respecto al Silala. El caso del Silala yo debo decir ahí uno nunca sabe usted también sabe eso de los abogados nunca puede decir que estoy aseguro pero francamente yo no veo cómo podemos perder el caso del Silala porque ahí es un tema este es un tema que es claro es un río o no es un río y resulta que todos los especialistas en ríos de este mundo dicen que es un río entonces y si es un río es un río binacional entonces ese es un caso que dicho sea paso si ya que estamos hablando de los casos pendientes olvidamos ese no lo tratamos si el tema cuando no olvidemos que tenemos el tema del Silala tendríamos que seguir en la corte por el tema del Silala aunque no saliéramos del pacto de Bogotá pero ahí aún así yo diría que no no creo que sería un error sería un error grave además mire Evo Morales Bolivia ratificó el pacto de Bogotá para esto todo el mundo sabe que la agradección de Bolivia no tiene ninguna 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 seriedad más aún para defender a Venezuela para defender a Venezuela el gobierno boliviano va al Consejo Internacional de Derecho Humano de Naciones Unidas y dice que la resolución del organismo internacional no interesa nada no importan nada no dan por qué cumplirse entonces la seriedad de Bolivia es escasa en materia de corte no les demos un ejemplo de poca seriedad nosotros también ese es todo el punto respecto un poco al tema transfronterizo en parte la agenda bilateral que usted menciona tiene que ver con eso pero también con que digamos las posibilidades que usted avizora de mecanismos de integración más transfronteriza sea binacional sea trinacional a la escala micro a la escala o sea evidentemente con un paraguas de los estados pero no sé por ejemplo un desarrollo de los comités de frontera un poco en el sentido que se desarrollaron con argentina o los gobiernos subregionales por ejemplo el psicosur bueno el psicosur es una alternativa pero yo pienso que estas son cosas que nosotros tenemos más que bien que abrir los caminos a que la iniciativa se desarrolle fíjese usted que Arica tiene una posibilidad turística inmensa y las ciudades de los alrededores de Arica no tienen ninguna de esas posibilidades o sea Tacna no tiene buena salida no tiene mar digamos como tal no la tiene tampoco Arequipa que está un poco más allá y para que hablamos de La Paz y Santa Cruz de la Sierra un área turística que hubiera toda esa región de la región sería ciertamente muy facilitador lo cual supone también facilidades económicas facilidades la otra cosa de Arica que es importante es la parte universitaria la universidad de Tarapacá se llama de Tarapacá todavía porque aunque era de la región aunque era de la región de Tarapacá completa con Arica y Parinacota incluía que era Arica la universidad de Tarapacá es considerada una de las mejores de este país está entre las 10 mejores de Chile entonces la idea de crear ahí un centro al cual puedan apoyar los estudiantes de distintos lugares es realmente una buena posibilidad muy efectiva está el tema que hemos dejado siempre pendiente de la integración fronteriza en el altiplano y de mejorar nuestra presencia en el altiplano fíjese usted que la disminución de la población ahí sigue siendo tremenda para decirle en pocas palabras la región de Arica y Parinacota está el 96% de los habitantes de la región de Arica y Parinacota viven en la ciudad de Arica no estoy hablando ni siquiera de la comuna de Arica estoy regalando la parte interna interior de la comuna de Arica el casco urbano de Arica entonces claro eso hace muy difícil convivir hacia arriba en el altiplano y sobre todo hacer soberanía como se dice no es un tema un tremendo tema pendiente hace pocos días atrás lo graficaba el alcalde de la comuna General Lagos que es donde hay que vivir de esa parte cuando dijo que él había nacido en un lugar llamado Alcérreca cuando él había nacido tenía 300 habitantes y ahora son algunas decenas entonces nosotros tenemos un esfuerzo muy grande que hacer en esa región este país tiene que hacer un esfuerzo muy grande en esa región porque repito la gente de Arica es muy nacionalista yo le diría que la gente que está dispuesta a un arreglo con Bolivia en Arica y Iquique es menos que en el resto del país no más es menos lo que uno pensaría pero al mismo tiempo tienen que convivir y cuando alguien sale y dice deberíamos hacer un corredor deberíamos darle un corredor a Bolivia a través de los 10 kilómetros de la frontera alguna vez se dijo bueno la gente vivía la frontera que no es poca empieza a preguntar y nosotros donde vamos a quedar pues nos van a pagar nuestros terrenos o nos van a pasar nos van a firmar un tratado que nos convierte en ciudadanos bolivianos y esos son problemas materiales son problemas materiales entonces lo primero que tiene que hacer Chile es resolver esos problemas materiales entender que ahí tiene una zona estratégica en la cual tiene que afianzarse finalmente nosotros somos de las tres naciones involucradas somos la más rica de las tres tenemos un producto geográfico bruto que es entre 6 y 7 veces el de Bolivia y yo diría es casi dos veces casi dos veces el de Perú con mucha más población Perú pero no se nota ahí no se nota no se nota el Estado chileno no hace notar esa superioridad económico social y material no la hace notar y por otro lado creo que nuestras relaciones con Perú van muy bien hay que seguirla fortaleciendo y eso supone también mayores esfuerzos de integración cosa que hay que conversar con ellos Perú siempre ha querido una participación mayor pero últimamente estamos recién iniciando conversaciones con ellos de nuevo hablando de integración la integración como usted bien sabe no se da solo en los niveles micro sino también macro los grupos de países y en ese sentido los procesos integracionistas de América Latina leía hace poquito un artículo muy reciente de Alberto Van Claveren que planteaba que no está en su momento más dinámico por lo menos en términos agregados si es verdad y también a nivel mundial los regionalismos todos estos avances de retracción nacionalista genera como ve usted la perspectiva por cierto Alberto un gran especialista en la materia pero es verdad no están en el mejor momento pero están menos mal que los de otras partes que quiero decir con esto que el comercio intralatinoamericano puede no aumentar o aumentar poco pero el comercio mundial se ha achicado a la mitad perdón hace no se ha achicado el comercio mundial antes de la crisis crecía un 9% ahora crece como un 4 o 5% el comercio intrarregional crecía más o menos así y ahora crece un poco menos que eso pero será un 7% anual igual y yo creo que eso hay que explotarlo más ahora eso tiene como contrapartida o como cuestionamiento la crisis del sistema francamente no es porque haya estado yo ahí pero lo único que aguanta como organismos regionales lo vea la una sur ya hay países que la tienen congelada yo no sé un error grave salirse a la una sur aprovecho de decirlo es bueno tener una organización de países sudamericanos si ahí me dice que lo vamos a cambiar por lo que no hemos tenido nunca que una organización de países latinoamericanos ya podríamos conversar pero entre tanto la una sur no pero no se está moviendo no se está moviendo tampoco el CELAC el CELAC se mueve menos que la una sur todavía entonces lo que nos queda es la OEA por un lado y por otro lado algún tipo de integración sudamericana y eso no lo podemos desperdiciar ahora el problema que hay es que esto pone en cuestión un tema que es muy antiguo en la discusión sobre relaciones internacionales se requieren afinidades políticas para ser un organismo regional yo creo que está claro que sí entonces bueno claro porque finalmente lo que ha echado por tierra son los cambios de gobierno en algunos países y la negativa de otros ha costado acomodarse a eso la una sur no tiene secretario desde hace ya como 3 o 4 años porque todos los candidatos que le han propuesto han sido vetados por Bolivia y Venezuela sobre todo Venezuela entonces como el acuerdo que creó la una sur decía que había que elegirlo por unanimidad ahí estamos sin secretario porque el secretario general Ernesto Samper ya se fue hace mucho tiempo ya se fue de su cargo nadie paga las cuotas etcétera ahora eso significa que hay un problema grave de esa afinidad política entre los países integrantes y volvemos a pensar que en realidad para tener integración política hay que tener alguna integración económica y alguna afinidad de pensamiento el grupo de Río que alguna vez existió antes que la CELAC tenía esa ventaja se exigía ser un país democrático para poder pertenecer al grupo de Río y eso le da gran dinamismo gran dinamismo político y a su amparo surgieron iniciativas posteriormente como el MERCOSUR y algunas otras no estamos en ese periodo en América Latina tal vez yo podría acento más en eso el comercio si las inversiones están bien pero los obstáculos no se van a superar mientras no tengamos mayores grados de afinidad política de nuevo pero respecto a la UNASUR ¿usted cree que hay algún curso de acción concreto que se pueda impulsar para la única posibilidad sería que los países se allanen a designar un secretario general sólido de común acuerdo o por último por mayoría que pueda revivir la organización pero yo no los veo en eso yo más bien al nuevo gobierno de Colombia y francamente al nuestro también lo veo con muy poco ánimo para eso Brasil va a estar siempre a favor de eso un gran impulsor Brasil tanto Brasil de Cardoso como el de Lula fueron grandes impulsores y por lo tanto no creo que vayan a retroceder tanto probablemente ese es uno de los problemas que tiene UNASUR hoy que Brasil es uno de los que ha suspendido su participación pero no creo que vaya a ir más allá a suspenderla no creo que vaya a ir más allá a suspenderla salvo que saliera el señor Bolsonaro que dice que saliese Naciones Unidas pero ese es otro problema ese es otro problema hablando de Naciones Unidas hay un acontecimiento luctuoso reciente el fallecimiento de Kofi Annan usted seguramente lo conoció mucho como canciller y posteriormente lo conocí como secretario general y tengo un gran recuerdo de él para que le gustó la mente una pequeña anécdota usted sabe que los organismos regionales vivimos tratando de que Naciones Unidas respeten nuestro rol como organismo regional y que de alguna manera recuerde que nuestra carta dice que somos un organismo regional de las Naciones Unidas de la OEA me refiero bueno cuando yo llevaba como cuatro días en el cargo me enteré que paralelo a nuestra misión a una misión que teníamos en Bolivia por estos temas de la constitución y todo lo demás la secretaría general había decidido designar a otra a un representante propio entonces yo inmediatamente llamé a la secretaría general al jefe de gabinete del secretario general uno al encargado de América Latina a la región que me dijo que ellos estaban mandando una misión y ya y después hablé con el jefe de gabinete del secretario general que era amigo mío que me dijo sí, sí pero no hizo nada entonces de pronto yo dije pero si yo soy el secretario general de la OEA voy a llamar al secretario general de Naciones Unidas que me devolvió la llamada inmediato y resolvió el problema en los próximos dos horas y desde entonces yo tuve un excelente diálogo y me llevaba muy bien con él era una gran persona un hombre abierto amplio muy sincero que hizo lo mejor para Naciones Unidas su legado creo que no es pequeño su legado fueron los objetivos del milenio y ahora los objetivos de desarrollo sostenible hay muchas cosas de la gente que conocerla por sus obras no por las cosas que dejó él dejó una gran impresión de Naciones Unidas y su desaparición es muy lamentable además no estaba todavía en una edad que era muy activo era muy activo tenía una fundación muy ligada a lo que llamaríamos antiguamente habríamos llamado los temas del tercer mundo pero que eso al final los temas de la paz del medio ambiente del desarrollo es una pena que realmente no contemos con él aprovechando también su experiencia en el ámbito de los organismos internacionales pero vinculado con la política contingente también está toda la situación que se ha dado recientemente también con el comunicado que saca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al asunto de Chile las libertades condicionales estamos en un punto complejo que con buena voluntad se puede resolver y es que nosotros tenemos normas determinadas en materia de libertad condicional pero hemos suscrito acuerdos también el del Tribunal Penal Internacional por ejemplo yo firmé el tratado del Tribunal Penal Internacional el 11 de Septiembre de 1998 25 años después del golpe de Estado en Chile se demoró algunos años en ratificarse y ahí están claras otras condiciones para la libertad condicional claro uno podría decir si son los presos son otro tipo de presos son los que ha juzgado el Tribunal de allá pero finalmente son existe claramente la idea de que los países tienen que hacer permanentemente algo que sea un control de convencionalidad es decir asegurarse que las convenciones internacionales se coinciden con la legislación chilena y eso no se ha hecho entonces cuando nosotros decimos algunos mire pero es que tendría que haberse fijado en cuáles son las normas actuales que rigen la libertad condicional los jueces pueden responder mire no sé cuál será la nombre que usted dice porque las mías están aquí en el decreto ley 321 decreto ley entre parte de los periodos de allá por la crisis de los años 20 decreto ley 321 que la regula de otra manera porque nosotros no hemos regido por eso yo creo que es muy lamentable que esto haya ocurrido y lo importante es la respuesta de la respuesta de la corte de la 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 la Corte Suprema de Justicia se va a preocupar de este control de convencionalidad. De manera que la legislación chilena se ajuste y se complemente con los tratados internacionales que el país ha suscrito. Ese iba a mi juicio el problema. Las otras cosas ya son parte de la política en contingente, pero como esto es sobre razones exteriores, no me voy a pronunciar sobre ese tema. Eso es lo que hay que hacer. Además, este tema podría llegar al Senado para pronunciarse si es que hay una acusación constitucional, como se ha dicho, y por lo tanto no estoy en condiciones de opinar sobre el caso de ya el problema concreto de fondo. Un tema que también tiene que ver con derechos humanos, con comisiones y comités, y con Naciones Unidas en particular, y que no afecta directamente a Chile, pero en el que sí usted y otros parlamentarios han tomado posición, que es la resolución del Comité de Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, respecto a la situación de Lula en Brasil. Ah, sí, eso a mí me llamó la atención, porque realmente en este caso el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas nunca había emitido pronunciamientos así. Yo me alegro mucho porque yo firmé la carta de respaldo a Lula. Lo que pasa en Brasil es un tema complicado, es un tema complejo. Siempre es tema complejo cuando un gobierno goza de una popularidad inferior, es decir, de un dígito, ya complica. Más aún cuando todos los candidatos inscritos entre todos suman como 30% de apoyo. El señor Bolsonaro, que es el que se quiere salir de Naciones Unidas con un 18% y los demás están todos en un dígito, los demás candidatos. Y el que el candidato de Lula tiene cerca de un 40% ya según veíamos... Más que la suma del resto. Entonces, ahora, pero el tema es más de fondo para no meternos en la política interna. Opa, no me detiene de la política electoral, que es bueno que lo dejen ser candidato porque el candidato es más popular. No, no es lo mejor. Es decir que Brasil la atraviesa por un periodo complejo en que no hay... Se habla mucho de la judicialización de la política. A mí no me gusta la judicialización de la política. Nunca me ha gustado cuando se practicaba aquí en Chile que es que en realidad de ganarle y una elección trato de meterlo preso. Eso no es bueno. O sea, aunque haya cometido un delito y ese es otro asunto, pero generalmente la intencionalidad es usar la justicia para ganar determinadas batallas políticas. Y yo creo que eso no es bueno en general. Pero dentro de la democracia eso todo vale, ¿no? Generalmente vale. Uno puede decir, no me gusta. No me gusta como práctica, pero no lo puedo rechazar desde el punto de vista jurídico y político en general. Otra cosa es la politización de la justicia, que es algo completamente distinto. Que cuando los jueces asumen posiciones políticas claras. Y si usted se lee los fallos de los jueces... Mire, vamos a empezar con la cosa realmente maravillosa que fue ese espectáculo que nos dieron por televisión del voto para sacar a la presidenta Rousseff, ¿no? Que entreparece sin ninguno aludió a ninguna obligación, a ninguna norma que hubiera eludido la presidenta Rousseff. Por cierto, después se modificó la constitución para permitir lo que ella hizo y que supuestamente... Exacto, exacto. Bueno, pero algún señor llegó con su hijo y dijo que por mi hijo que está aquí por el futuro de Brasil voy a destituir a la presidenta, ¿no? Otro llegó con todo, quería votar con toda su familia, ¿no? Es una cosa realmente ya brutal. Pero en el caso de Lula ha habido una persecución clara desde el punto de vista político. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Ahora, aquí hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos. Porque ciertamente cuando... Como dicen eso, cuando hay una pelea, cuando los elefantes se mueven, todos los más chicos pagan las consecuencias. Yo creo que a mí me preocupa ahora sí. Me preocupa la salud de la democracia brasileña y me preocupa, bueno, no tanto como... No es una crisis como la venezolana o la nicaragüense, ¿no? Pero sí puede pasar por un momento crítico. Y cualquier solución, yo creo que es necesario algún tipo de diálogo nacional que la resuelva y eso no se está produciendo. Para terminar, quería preguntarle un poco, volviendo un poco al inicio. Ya, ok. Usted tuvo roles destacados en la toma de decisiones en el ámbito de relaciones internacionales, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. Y ahora está aportando a las relaciones internacionales de un ámbito donde justamente no tiene esas capacidades de decisión de los cargos ejecutivos. Eso, por un lado, ¿cómo se siente respecto a eso? ¿Cómo cree que puede aportar? Y por otro, y vinculado en particular con Bolivia, pero podría ser en general en la política internacional, ¿qué cree que puede aportar el ámbito de la diplomacia parlamentaria? Es decir, de las relaciones entre parlamentarios para, por ejemplo, generar confianza mutua o para instalar algunos temas en la agenda bilateral, etc. Bueno, mire, la verdad es que esta es una pregunta interesante, porque en realidad los parlamentarios son personajes públicos, son parte de un poder del Estado, por lo tanto, de alguna manera, tienen un compromiso, tienen una obligación. Pero las relaciones internacionales las dirige el Presidente de la República. Y el Presidente de la República, por lo tanto, el que está llamado, de alguna manera, a representar el interés nacional, lo que se llama el interés nacional, de que una crítica a algunas cuestiones que se han hecho últimamente, la Cámara de Diputados se va a poder dar el lujo de exigirle al Presidente de la República que condene a determinados países por los temas de derechos humanos, pero el Presidente tiene que pensar en el interés de los chilenos. Si le sirve o no le sirve, eso a los chilenos. Esto puede ser muy difícil a veces de definir, es un problema crítico. Yo recuerdo una ocasión que me encontraba, no hace mucho, yo estaba en Loea todavía, que asistió como participante, como orador, el ex Presidente de México, Felipe Calderón. Y hizo un fuerte ataque a lo que estaba ocurriendo en Venezuela, a la democracia en Venezuela, estaba hablando hace casi tres años atrás. Y desde el público, más de alguien, este era un foro que se hace habitualmente a comienzos del mes de septiembre en Washington, como el gran debate sobre América Latina. Le llamó la atención sobre por qué no había dicho esto cuando era Presidente. Y ahí me permití terciar en la discusión de precisamente, mire, ¿por qué era Presidente? Precisamente porque era Presidente. Ahora el señor Calderón, ex Presidente, puede decir lo que le parezca, pero un Presidente no siempre puede decir lo que le parezca. No siempre puede decir lo que le parezca. Siempre tiene que pensar en el interés nacional. Y yo creo que eso es muy fundamental. Los parlamentarios, en un tono un poco menor, también, ¿no? También. Yo creo que también tienen una responsabilidad. Pero claro, es tan, digamos, como no manejamos nosotros la política exterior, hay una cierta mayor libertad para decir las cosas. Y habiendo una mejor libertad para decir las cosas, de pronto el diálogo interparlamentario puede ser más productivo. Si un Presidente de Chile se ha encontrado con el Presidente de Argentina, siempre se van a decir muchas cosas bonitas antes de plantear algunos problemas concretos. Si una delegación parlamentaria se va a reunir con los parlamentarios argentinos, a lo mejor se puede discutir más fraternalmente, más abiertamente sobre el tema que tenemos pendiente. Ahora pongo Argentina porque no tenemos muchos pendientes hoy día. Pero a lo mejor un diálogo entre parlamentarios chilenos y bolivianos podría ser más efectivo con un intento de negociación entre los dos países. Queremos agradecerle su presencia hoy aquí, esta conversación, todas las experiencias y los puntos de vista que nos ha ofrecido sobre las relaciones internacionales chilenas, sobre esta mirada desde el Parlamento ahora, pero con el bagaje de otros ámbitos de la gobernanza mundial, desde lo nacional, desde lo internacional. Y queremos agradecer también a las personas que nos están viendo, invitarlas a que nos sigan viendo por la página de la Biblioteca del Congreso, el sitio de la Biblioteca del Congreso, y en general en todos los sitios y canales desde el Congreso Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.